Bien, pues en este arranque de jornada de elecciones municipales de este 28 de mayo, pues nosotros ya hemos, yo he ejercido el derecho a voto, y yo lo que espero es que sea una jornada limpia, donde sea una jornada democrática y donde todo el mundo pueda votar tranquilamente, sin presiones, sin coacciones de ningún tipo. La participación en este colegio electoral parece que va bien, y por lo tanto yo espero que las cosas transcurran sin novedad y en perfecta armonía.